¿Qué es el Xolo Squintle? La recomendación también tiene que ver con él y a continuación les quiero presentar un reportaje que ha sido muy bonito grabarlo para todos ustedes, que es un reportaje especial de la raza de Xolo Squintle. No se pierdan Siguiendo Huellas. Cuando Quetzalcóatl, dios de dioses, se da cuenta que el hombre vive la peor de sus contiendas, decide viajar al inframundo y hablar con Écatl, dios del averno, para recuperar en éste las virtudes que ha perdido como humano. Para eso, pide ayuda del guardián de la puerta del mismo infierno, Xolotl, perro milenario encargado de ayudar al hombre a cruzar el río de la muerte, corriente de lodo hecho de las almas perdidas y obscuras que sufren. Es así que en la mitología prehispánica se explica la participación del perro como su parte de la historia. Y es definitivo que la similitud en forma hace confundirnos con la historia, en donde los protagonistas son Zeus, como el dios de dioses, Hades, como el gobernante del infierno, y Cancerbero, como el perro que guarda la puerta del inframundo griego. El Xolo, o perro después llamado Xoloscuintle por ser un perro con piel de niño o pelón, aparece en la región de la selva de Guerrero y se extiende por Mesoamérica hasta el gran Cusco de los Incas, debido al gran comercio de trueque en el que el Xolo tenía importante valor. Otra de las características del Xolo es la falta de piezas dentarias por su enorme poder de adaptación tanto al clima como a la dieta que consumió por más de 3.000 años. Siempre como guardián, como objeto de intercambio o como alimento, fue un gran compañero de nuestros antepasados. Y ellos lo mistificaron dándole un lugar como dios protector, que en la vida real hasta como remedio para los problemas de tipo reumático fue utilizado hasta no hace mucho tiempo. Dato que por cierto confunde mucho, ya que algunos dicen que es un perro de temperatura elevada más allá de la media, idea totalmente equivocada. Su temperatura es igual a todos los perros, pero este no tiene una capa térmica que aísle esa sensación de calor que brinda. A su llegada, los españoles, en su ignorancia, exterminaron a todos los perros que así, sin pelo, ven por las calles de nuestras ciudades, al considerarlos aberrantes y abominables. Tanto que algunos en sus descripciones hablan de ellos como enormes bestias infernales que servían para ritos paganos. Algunos logran escapar con los nativos mexicanos que huyen a las partes serranas de nuestro país, para protegerse de la colonización que fue fulminante, violenta y opresiva. Sin embargo, es apenas hasta el principio de 1950 que la condesa Las Celes de Premio Real y el ex embajador británico en México Norman Wright recorren lugares mágicos como el río Balsas y otros poblados, en donde recuperan algunos ejemplares y los dan a conocer internacionalmente en exposiciones en los Estados Unidos. Previo a ello, algunos grandes nacionalistas como el maestro Diego Rivera y Frida Kahlo crían de manera formal esta raza. No es sino hasta 1996 cuando por primera vez en México, Hermoso, un cholo escuintle, propiedad de criadero caliente, internacionaliza la raza, pero además lo hace popular en el mismo México. Ya que Hermoso se convierte en perro del año del 96 sobre todas las razas y del 95 al 98 obtiene 27 títulos de campeón en más de 22 países diferentes, logrando conquistar tres veces el campeonato mundial y colocándose en los primeros 10 lugares entre más de 15 mil perros, haciendo del cholo una raza más del mundo entero. ¡Gracias!